Nos adentramos en el paisaje excepcional de Ximpín, así que vamos a descubrirlo más en profundidad. El paisaje es espectacular. Estamos en la aldea de Ximpín, un pequeño pueblo en la provincia de Guangxi, China, radiados por las icónicas montañas de Huilín. Aquí, la vida transcurre de forma sencilla, en un entorno que ofrece una tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares. Durante nuestra estancia hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la calma y la autenticidad de Ximpín. Estamos en Ximpín y vamos a probar una fruta que se llama fruta con la cáscara amarilla. Aparentemente parece una uva, pero luego por dentro... ¡Mmm! Sabe como a limón. Y un poquito de mandarina. Está rica. Pues caminar por las callecitas de este pueblo es una maravilla. Básicamente es un entorno totalmente rural. Todas las familias viven del cultivo de frutas y con el río Lin Yang que va rodeando todo el pueblo. Vamos a nuestro hotel Ximpín. Es un refugio perfecto para desconectar y sumergirse en la cultura local. Uno de los momentos más interesantes fue participar en una clase de escritura china. Nos enseñaron a manejar el pincel con precisión trazando los caracteres que forman parte de la rica historia y cultura de este país. También pudimos disfrutar de la música de un instrumento tradicional de cuerda cuyas melodías suaves y relajantes llenaron el ambiente. Bueno chicos, pues después de esta experiencia en Ximpín vamos a ir a las plantas de... Vamos a ir a recoger té para hacer nuestro propio té. La experiencia en Ximpín ha sido espectacular. Clases de calidad fia china y clase de piano chino la barquita esta mañana para ver amanecer. La verdad es que ha sido una experiencia mágica. Merece la pena, apuntaos. Ximpín. Ahora tengo una duda. ¿Esto es japo o chino? O lo japo es chino o lo chino es japo. Me pierdo. Según los chinos, esto es chino, no japo. Ahí dejó la polémica.